Estimados amigos, recibo un cordial saludo. Para el inicio de este nuevo año 2015, he preparado para ustedes un nuevo tutorial denominado ARGIS Básico. Que es un tutorial de mucha importancia para las personas y profesionales que realizan trabajo de ingeniería. Bien, he citado al igual que en otros casos un pensamiento. La fortaleza de toda estructura está en sus bases. ¿Qué quiere decir esto? De que en realidad de las bases depende la fortaleza, el buen funcionamiento de cualquier obra. Si las bases están buenas, la obra funcionará bien. Y si las bases están malas, deficientes, entonces la estructura se vendrá para abajo. Cito este pensamiento por cuanto hay muchas personas que trabajan con ARGIS y se encuentran con muchos inconvenientes y hacen las cosas mal. Y esto se debe a que no tienen una base sólida respecto a conceptos que son necesarios. Y en este tutorial yo trataré de dar estas bases para que en futuro sean buenos usuarios de este importantísimo programa. En este sentido he precisado de ciertos conceptos que los he llamado conceptos clave. Que son muy pocos, pero que el conocerlos nos ayuda de mucho. Entre estos conceptos tenemos el concepto GIS. GIS viene de las siglas Geographic Information Systems. Que traducido al español son sistemas de información geográfica. En nuestro diario Vivir, escuchamos por la televisión, leemos de que los sistemas SIC y SIC, esto es lo mismo que GIS. Y justamente pues en ARGIS vemos que las siglas al final se encuentran GIS. Hay otros conceptos que son los conceptos de los sistemas de coordenadas, longitud y latitud. Y en este momento vamos a hablar un poco de ellos. Digo un poco porque en realidad es muchísimo, pues si uno quiere llegar a ser un profesional en este sentido, son mucho lo que hay que estudiar, que en realidad no es difícil. Conociendo algo de geometría se puede avanzar. Hablando de los sistemas de coordenadas, se destacan y que nosotros conocemos de la información básica, aunque existe el sistema geográfico, que es un sistema en el cual se mide a las ubicaciones en grados, minutos y segundos. Desde el punto de vista geográfico. Para el efecto, para poder aplicar este sistema de coordenadas al mundo se lo ha dividido en 360 grados en el sentido horizontal y en el sentido vertical. Aquí vemos dos líneas que están resaltadas con rojo. Esta línea que estoy mostrando aquí y la otra línea que cae perpendicular. La línea horizontal es la línea que se conoce como el Ecuador. Y nuestro país Ecuador justamente pasa por esa línea, aparte de los otros. Y su nombre se origina según comenta la historia debido a esta situación. Y la otra línea pues es una línea que pasa aquí por donde estoy mostrando y más o menos cruza, entre otras, a la ciudad de Londres. Entonces, a esa línea se la llama el meridiano cero y a la línea horizontal le llaman el ecuador o el paralelo cero. ¿Cómo se utiliza este sistema para poder referenciar puntos en la superficie terrestre? Esto es sobre los conceptos de longitud y de latitud. ¿Qué es la longitud y qué es la latitud? ¿Qué nos dicen a nosotros de que el ecuador se encuentra en la latitud cero? ¿Qué significa esto? Pues que se encuentra aquí en esta línea y en ese sentido la latitud no es más que la distancia de cualquier punto de perdón cualquier punto del globo terrestre a esta línea ecuador. Entonces aquí tenemos por ejemplo el punto A entonces esta distancia de A a la línea horizontal es lo que se llama latitud. En el caso contrario pues tenemos que la longitud es lo contrario es la distancia que hay del mismo punto de cualquier punto que sea a la línea del meridiano cero a la línea vertical. Entonces si nosotros midiéramos en grados y vemos aquí nuestra escala tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 que diríamos de que el punto A se encuentra a una latitud de 60 grados y se encuentra a una longitud de 120 grados pero nos damos cuenta que el 120 está aquí y el 120 está acá también ¿cómo diferenciarlo? para eso dividimos nosotros en los cuadrantes en función de esta posición entonces está la parte norte y sur para referirnos a la latitud y la posición oeste y este para referirnos a la longitud de tal manera que nosotros podríamos en este mismo punto A precisar sus coordenadas ¿cuál sería? de que se encuentra en la latitud 60 norte o sea 60 que es la que tenemos aquí norte y en la longitud ¿cuál sería? la longitud 120 oeste para el punto C podríamos también decir lo mismo que diríamos de que se encuentra en la latitud 0 ¿si? y en la longitud 80 perdón en la longitud 60 oeste ¿cómo quedaría el punto D? que se encuentra en la latitud 10 sur y en la longitud 30 grados este entonces recuerden que la latitud o bien puede ser norte o bien puede ser sur mientras que la longitud o bien puede ser este o bien puede ser oeste entonces este es el sistema geográfico sistema de coordenadas geográficas este sistema presenta ciertos inconvenientes aquí pues en estos puntos que hemos citado no hay el inconveniente porque están con valores enteros pero si nos encontráramos así en las partes intermedias ahí no podríamos expresar solo en grados ahí habría que expresar en submúltiplos como son los minutos y segundos y eso trae una gran complicación y mucho más aún porque los grados y segundos como que no se sienten entonces en contraposición a este sistema se buscó otro sistema donde los valores las posiciones se las den en unidades de longitud que es mucho más fácil de entender y aplicar y allí es que viene las proyecciones el sistema de proyecciones que hay de diferentes índoles que ustedes podrían investigar el que yo he citado aquí es el el proyectado UTM de la sigla universal transversa de Mercator en donde se divide al mundo en zonas en el sentido horizontal le llaman número de zonas y en el sentido vertical le llaman designadores de zona se ha dividido el mundo en 360 partes cada una de 6 grados y entonces como podemos ver y aquí aquí están sus números que van del 1 al 60 si nosotros vemos por ejemplo Ecuador que está por aquí vamos a notar que se encuentra en el número de zona 17 y los designadores son en el sentido vertical que se designan perdón que se los nombra por letras que arranca de la C y termina en la X entonces si vemos Ecuador se encuentra en el designador de zona M donde se encuentra en allá generalizando en el número de zona 17 con su designador de zona M si nosotros vemos por ejemplo Bolivia que está aquí entonces Bolivia se encontraría se encontraría en los números de zonas 19 20 y 21 y se encontraría en los designadores L y K más o menos si habláramos de Rusia Rusia se encuentra en muchas zonas en muchas zonas tenemos aquí que arranca más o menos según este gráfico de la 33 34 35 y termina en la zona 60 este es el sistema y cuando entremos a ver Argus cualquier punto que representemos debe tener su zona su sitio y eso es muy muy importante tenerlo en cuenta porque es importante que a nivel ingeniería se conozca sobre estos sistemas de información geográfica porque al fin de todo toda obra de ingeniería tiene su ubicación geográfica un río se encuentra ubicado en posiciones específicas de la tierra si construye un puente igual ese puente tiene un sitio específico si construye un edificio tiene un sitio entonces esta es una forma de expresar de manera globalizada la ubicación de cualquier estructura pasamos a los siguientes conceptos tenemos el concepto de shapefile shapefile es el concepto vertido por Argus Argus es un programa que si ustedes pues investigan ha tenido su evolución inicialmente nació como ArcView y luego han ido apareciendo versiones versiones una versión muy innovadora fue la 9.3 de allí pues surgieron otras como fue la versión 10 la la versión 10.0 y algo y ahora que nosotros nos encontramos en la versión 10.22 entonces que se maneja si nosotros hablamos de que hay que representar objetos este programa pues aporta con este tipo de archivos que se los llama shapefile y se almacenan unidades geométricas como punto línea y polígono que son de manera general las formas geométricas más comunes en las que perdón con las que se representan los objetos en la tierra con un punto nosotros podríamos representar aquellos elementos que son puntuales cuáles por ejemplo un árbol es algo puntual entonces yo podría representar un bosque con muchos puntos en donde cada punto me representa un árbol si hablamos nosotros por ejemplo de de sitios específicos de sedes de oficinas también podríamos representar por algún punto aunque ellas tienen su forma geométrica específica que no es punto pero podría localizarse como un punto como líneas podríamos representar aquellos elementos de que se representan con puntos continuos como podrían ser las calles podrían ser los tendidos eléctricos podrían ser canales líneas de agua potable alcantarillado etcétera mientras que con los polígonos representaríamos aquellos elementos que tienen su forma poligonal como podría ser un país representarlo por un polígono yendo a elementos más pequeños como son provincias con polígonos un lago podría representarse con un polígono y en fin todo lo que tiene su extensión su área que cubre cierto espacio en la superficie terrestre se lo representa con polígonos de tal manera de que los shapefiles son los elementos entre otros principales que se manejan a nivel de argiz cuando en argiz se elabora un shape ese shape se puede compartir y al cargarlo al programa lo ubica geográficamente en el sitio geográfico en el cual fue elaborado obviamente tienen que darse los elementos de ubicación geográfica entre otras conceptualizaciones estas son las básicas que hay que manejar pasamos a la segunda parte del tutorial que concretamente se refiere al trabajo con el argiz el argiz es un programa que una vez instalado presenta varios módulos el módulo principal es el llamado argmap que vamos a en este momento a ejecutarlo aquí lo tenemos argmap 10.22 entonces esperamos a que cargue generalmente pues este proceso dura menos de un minuto y depende de la velocidad del procesador bueno esperamos entonces aquí tenemos en su primera instancia el programa abierto nos sale esta ventanita que está aquí donde aparecen en los documentos creados anteriormente nosotros como no hemos hecho nada prácticamente cancelamos y aquí tenemos entonces el ambiente de trabajo consta de tres partes el primero pues la parte de todo programa que es el área del menú con sus iconos respectivos luego tenemos aquí a la izquierda una ventanita que dice tabla de contenidos y luego el área de trabajo este es un programa muy extenso en donde pues ustedes lo irán aprendiendo a medida de que vayan avanzando en su trabajo a medida de sus necesidades entonces este programa siempre exige la creación de carpetas de trabajo entonces nosotros lo que vamos a hacer primeramente antes de hacer el ejercicio es a crear en el disco raíz una carpeta de trabajo en donde vamos a guardar todo lo que se va a generar en este ejercicio entonces creamos la carpeta que le vamos a colocar el nombre de argis ejercicios argis ejercicios bueno ya la tenemos creada ya una vez que está creada a esta carpeta debemos vincularla con el software de argis para vincular como hacemos nos vamos aquí a este icono que dice aquí a data y aquí pues seleccionamos este icono que dice connect to folder conexión con la carpeta y buscamos aquí nuestra carpeta que nosotros la llamamos argis ejercicios la seleccionamos y le damos clic y bueno y ya está pues vinculado y se cancelamos en qué consiste el ejercicio que vamos a hacer consiste justamente en poner en práctica lo que se habló anteriormente es decir cómo crear shapefiles de los tres tipos tipo punto tipo línea y tipo polígono para el efecto vamos nosotros a a considerar el siguiente escenario que este es un ambiente de una zona habitable en donde vamos a tener elementos de la zona como por ejemplo postes de luz calles y manzanas o cuadras entonces como punto vamos a representar los postes a las calles como líneas y a las manzanas o cuadras como polígonos pero antes de hacer esto siempre hay que colocar un sistema de unidades ese sistema de unidades lo vemos aquí abajo en la parte inferior derecha aquí estoy mostrando actualmente dice unknown unites significa sistema desconocido entonces nosotros nos vamos a definir el sistema de unidades y para eso nos ubicamos aquí en el área de dibujo le damos clic derecho y nos vamos al último que dice data frames properties y buscamos aquí aquí nos salen varias pestañas y seleccionamos las pestañas concretas que se llama coordinate system aquí buscamos aquí tenemos varias opciones tenemos geographic y projected en nuestro caso pues es proyectada projected aquí buscamos va de todo este menos grande que hay UTM seleccionamos WGS 84 que este es el sistema vigente en muchos países a nivel mundial actualmente con miras a desarrollarse otros pero este es el vigente y aquí pues buscamos el hemisferio de nuestro país Ecuador o sea para la gente que es de Ecuador obviamente quienes sean de otro país tendrán que buscar su respectiva zona UTM 17 sur y entonces es que notamos de que ya nos sale el sistema desconocido ya salen metros y las unidades pues que nosotros vamos a desplegar aquí son unidades métricas bueno teniendo ya pues definido el sistema de unidades nosotros vamos a crear nuestros shapefiles y grabarlos en la carpetita creada como hacemos esto para crear los shapefiles en argis existen un módulo que lo tenemos aquí que se llama catalog como le dicen argcatalog entonces seleccionamos hacemos clic y buscamos aquí notamos que hay cierta información que corresponde a esta dirección entonces nosotros buscamos nuestra dirección creada que le llamamos argis ejercicios vemos que no hay nada aquí y creamos nuestro primer shapefile primero vamos a crear el tipo punto al cual vamos nosotros a asignar los postes del uso entonces nos vamos a clic derecho new seleccionamos shapefile aquí le damos el nombre inicialmente postes ponemos los postes aquí vemos si hacemos clic aquí en future type ese tipo de la característica de este shapefile aquí varias aquí están estos tres primeros son los que se utilizan generalmente nosotros tipo punto y en edit vamos a seleccionar el tipo de de coordenadas que es similar a como hicimos anteriormente recuerden que a cada shapefile que se le haga se construya hay que definir su tipo de coordenadas hemisferio sur y 17 si esto no se hace se provoca un conflicto entonces que notamos aquí está ws84 en nuestro sistema y le damos ok ya notamos que aquí en la tabla de contenidos me aparece pues ya el shapefile creado postes con su respectivo punto que indica que es del tipo punto seguidamente creamos el tipo línea igualmente hacemos como en el caso anterior shapefile aquí le escribimos calles y tipo polilínea edit seleccionamos nuestra proyección UTM 17 sur y le damos ok y notamos aquí igualmente que en la tabla de contenidos se nos formó otro que ya no tiene el punto sino una línea porque justamente se representa este shapefile es un shapefile que va a almacenar líneas y finalmente pues el último de igual manera shapefile aquí le colocamos cuadras tipo polígono y seleccionamos el sistema de proyección 17 sur aquí tenemos 17 sur y ok bien entonces tenemos nuestros tres shapefiles creados notemos que aquí en la tabla de contenidos cada uno pues mantiene pues su grafiquito según el tipo de shapefile que se tenga tenemos el punto la línea y el este rectangulito que representa el polígono ya una vez teniendo esto cerramos ok ya nosotros para la cuestión del ejercicio vamos aquí en el escritorio en el área de trabajo vamos a graficar aleatoriamente recuerden que este es un ejercicio que en la práctica pues habría que trabajar con valores reales en este caso pues simplemente es esquemático primeramente vamos nosotros a dibujar las cuadras entonces para dibujar las cuadras debemos darle la orden a dar guis de que active el editor el editor pues lo encontramos aquí en este icono le damos clic aquí en la flechita y vemos dicen que hay varios todos están como dormidos ¿por qué? porque no está activo una vez que comencemos a trabajar pues se activará start editing ya una vez ya está activado como vemos que está activado le hacemos clic y vemos que está activado está apagado y está activado luego buscamos aquí un icono que se llama create features creación de características le damos clic y aquí miren nos salen todos nuestros shapefiles creados aquí tenemos el de línea el de polígono y el de post nosotros seleccionamos el que vamos a dibujar que son las cuadras hacemos doble clic y le damos ok cerramos aquí y ya nosotros estamos en capacidad de dibujar vamos a hacer nosotros las cuadras miren que nos sale este puntero que indica de que está listo dibujamos una cuadra una cuadra y para cerrar doble clic hacemos con el scroll podemos alejar y acercar si presionamos el scroll podemos moverlo lo mantenemos presionado nos aparece la manito de mover y hacemos otra cuadra acá y para cerrar doble clic en cualquier lado creamos otra cuadrita más abajo vamos a hacer esta más grandecita una cuadra grande y doble clic y cerramos vamos a hacer acá otra doble clic y cerramos y vamos a hacer por aquí una última vamos a hacer una cuadra un poco diferente allí también hay en las urbanizaciones hay cuadras que tienen pues su forma no obligadamente rectangular y así mismo acá hacemos otra entonces aquí se nos muestran las coordenadas es decir donde nos encontramos en este momento estamos trabajando en UTM pero son coordenadas arbitrarias ok una vez que se terminó de dibujar tenemos que cerrar el editor para que los cambios se efectúen y se graben y damos clic aquí en editor y stop editing dice do you want to save your edits? edits le colocamos si deseamos grabar nuestras ediciones si entonces ya tenemos aquí pues nuestro sistema de cuadras ahora vamos a dibujar las calles aquí vemos estas líneas pero ellas no están contempladas como calles como en el sistema entonces vamos a dibujar las calles y para eso pues vamos nosotros otra vez a activar el editor start editing seleccionamos click features y buscamos calles aquí doble clic hacemos ok y ya se nos activa el icono para dibujar nuestras cuadras entonces podemos dibujarlas con la manito arrastramos por ejemplo aquí damos una calle aquí así recuerden que esta línea representa toda la calle o sea la calle es prácticamente como que fuera el centro y doble clic y se termina vamos a hacer la otra calle aquí con el scroll nosotros alejamos o acercamos doble clic y cerramos vamos a darle acá así mismo doble clic cerramos y aquí vamos a hacer otra callecita la última vamos a hacer una calle también igual de pronto que termine por aquí vamos aquí aquí y aquí doble clic ya a ver a ver no 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 salió vamos otra vez aquí vamos aquí a veces cuando no se manipula bien la cosa como que falla ya ahí tenemos nuestro sistema de igual manera como hicimos con los polígonos procedemos aquí vamos aquí y frenamos el editor lo paramos y es entonces ya tenemos nosotros prácticamente nuestro sistema de cuadro y ahora vienen los postes vamos a editar los postes seleccionamos aquí y postes doble clic perdón y se nos activa un puntito que son los postes estos postes pues vamos a ubicarlos de pronto uno aquí si otro por aquí otro aquí otro por acá bueno eso depende en términos ya prácticos de un proyecto pues todo esto va a tener ubicaciones específicas aquí a nivel del ejercicio estamos colocando simplemente a la sal estos son los postes podríamos colocar otro poste por acá otro 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 si aquí vamos a colocar unos cuantos más postecitos bueno y una vez que hemos terminado esto de de colocar los postes lo paramos y grabamos entonces de esta manera hemos creado un sistema de shapes tres shapes que nos dan a nosotros esta estructura de este sistema urbanístico digamoslo así entonces al igual que en cualquier recuerden que los shapes se crean por separado si nos vamos a la carpetita que creamos a la carpeta que le llamamos como fue notamos que se han creado todos estos archivos miren tres archivos de esta índole que todo tiene su explicación tres de esta otra y en total tenemos nosotros si nos ubicamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro entonces que significa que si tenemos tres shapefiles y veinticuatro dividido para tres nos queda ocho significa que cada shapefile requiere de ocho archivos cada archivo es importante porque cada archivo guarda cierta información que esto constituye en una base de datos de los elementos geométricos creados por lo tanto si yo elimino uno de ellos no voy a poder manipular o no se me abre el shapefile por lo tanto siempre es importante considerar esto y que ustedes van a conocer qué significa qué representa acá este archivito porque cada uno de estos archivitos guarda cierta información importante dentro de de la generación de este tipo de shapefiles entonces si ustedes quieren correr y abrir estos archivos tienen que todos en conjunto grabarlos en su dispositivo en su pendrive en su elemento de almacenamiento para después abrirlo en otra máquina si uno fallara entonces no se puede abrir ok entonces esta es una base de datos gráfica que le representa estos gráficos y todo en donde hay características y todo lo que se puede ver una de las cosas importantes es que ustedes pueden manipular la visualización por ejemplo si ustedes tienen este color aquí tipo magenta la pueden cambiar a cualquier otro color le hacen clic aquí en la tabla de contenido al respectivo y cuando selecciona por ejemplo que yo la quiera con esta textura por decir aquí y ahí me sale con la textura de igual forma los puntos estos puntos tienen varios aspectos en función de las necesidades en función de cada proyecto yo por ejemplo le podría colocar un símbolo que vaya relacionado con por ejemplo esta estrellita si y a las calles de igual manera podría yo representarle con elementos en función de lo que sea por ejemplo si es un río podría buscar la representación del río si es una calle podría representar la calle como tal por ejemplo aquí pensemos que queramos eso y ahí tenemos nuestro sistema de manera general este es el procedimiento que se necesita seguir para poder crear los shapefiles obviamente cuando hayan proyectos concretos habrán sitios específicos como dibujarlos también hay que recordar que se pueden exportar elementos desde otras plataformas como de autocad por ejemplo acá y transformar una vez extendiéndolo aquí en el escritorio se lo puede transformar en shapefiles así estando ya creados estos shapes y en caso concreto que se tenga un proyecto específico debemos nosotros grabar este entorno para grabar nos vamos aquí a file y como en otros programas vamos a save as y buscamos la dirección donde queremos grabar ejercicios perdón argis ejercicios aquí no hay nada verdad en el sentido de este tipo de archivos y le colocamos un nombre específico pensemos que este sea un proyecto pongámosle proyecto básico puede ser cualquier nombre básico y se lo graba como un documento arc map se aconseja este archivo que es el archivo que va a manejar a las a los diferentes shapefiles grabarlo en la carpeta donde están los shapefiles porque si se puede grabar en otro lado pero con el inconveniente de que muchas veces nos olvidamos en que sitio se grabó y a la hora de la hora no podemos recuperar este archivo si nosotros vemos se encuentra aquí proyecto básico de tal manera que yo puedo cerrar el argis y lo vuelvo a abrir haciéndole clic a este proyectito y ya nos salen pues ahí las diferentes capas capas que han sido direccionadas a este proyecto básico esperamos bueno entonces aquí tenemos se puede hacer muchas cosas de pronto por ejemplo no quiero pues que se muestre el shapefile de los postes yo vengo y lo duermo y ya nos salen así mismo no quiero ver las calles igual estos son capas como capas funcionan y si le quito este pues no hay nada los vuelvo a chequear y vuelven a salir todos hay muchas veces en donde para que no me molesten yo vengo y lo elimino una cosa es dormirlo como en este caso pero pensemos que yo quiera dormir eliminar postes nos ubicamos en la capa en la capa respectiva y le damos remove y ahí se remueve completamente para volverlo a cargar nos vamos aquí al signo más y aquí ubicamos el layer que queramos en este caso cual fue que borramos borramos el de los postes vengo y lo agrego a ver aquí bueno allí ahí salieron los postes volvieron a salir con la misma formación que teníamos anteriormente si entonces si le quiero poner alguna otra diferente pues ahí tenemos bueno y con esto concluye este tutorial que yo espero le saquen el provecho al máximo recuerden que esta es parte de las bases todavía falta mucho que decir entonces no me quiero largar en este proyecto con todo les deseo la mejor de las suertes tanto en su vida personal como en la profesional y dentro del ámbito de la aplicación de este programa les deseo que tengan un feliz año 2015 que traten de concretar sus acciones en proyectos específicos ya que eso es lo que da el verdadero bienestar a la existencia humana hasta la vista